Mi esqueleto salió con dificultad de su sarcófago y dobló cuidadosamente su mortaja, situándola a la cabecera. Sentía los tendones arrojados, dijo, y necesitaba poder ir a la Atlántida. Caminó por un vasto arenal. Es cierto, caminaba con torpeza y por momentos temí que tropezara y se cayera. No es un precioso esqueleto, entiéndanme, pero era el único que tengo, o tuve, más bien, y le debo ciertas consideraciones. He de aclarar que mi esqueleto nunca ha estado en la Atlántida. Simplemente le han contado que vivía ya un sabio traumaturgo, capaz de dejar como nuevas las coyunturas arrojadas. Pero el hecho es que llevamos, hicimos escala en Panamá. Entonces nos recibieron unos tíos de Hugo Lindo, que eran gente, gente muy rica, que tenían una casa fabulosa, y tenían algo fantástico que nosotros nunca le hemos visto, ni he vuelto a ver, una rueda de caballito en el jardín. Entonces, ahí era un juez como muy, muy feliz. También el hecho de que tenía otra cosa fantástica, era una, un deslizadero de ropa. Cuando tenía ropa sucia, pues, la tiraban en el deslizadero, y la ropa se iba al lavadero. Yo recuerdo que una vez me tiré por ahí, y fue como que fuera tobogán y fuera el lavadero. Total que los dos, tres días que pasamos en Panamá, ellos se portaron magníficamente. La alfarería. Solo en tu libro de pinturas vivimos, odador de la vida, en el Zahual Coyote. Cae lejos el mar, el agua crece en nuestros labios, más allá de nuestros labios, y los montes cubiertos de verdor acunan pueblos blancos como la sal. Los alfareros juegan con el barro, mezcla de mar y tierra, de móvil y de inmóvil. Toda nuestra heredad más diminuta sale de la minucia de sus manos. Dibujitos somos sobre la tierra, canta un príncipe antiguo, y pasan blancas aves sobre el cielo. Pituras somos, sombras somos, dice el príncipe con ajorcas dejadas. Príncipe, dice el pueblo de alfareros, en barro, repetiremos la imagen de tu pueblo, y la pintaremos de colores vistosos, para que cuando te vayas la lleves en una cajita, para que cuando te hayas ido nos recuerdes en tu altar la depositaremos. Así dicen los alfareros. ¡Suscríbete al canal!